Sabes que estamos orgullosos porque somos la marca china número uno en el mercado ecuatoriano, somos top 3 en el mercado de Guayaquil y Guayas, y para este año hemos traído nuevas energías, ese es nuestro nuevo enfoque. Hemos traído vehículos plug-in, hybrid o híbridos enchufables, y vehículos mild hybrids o microhíbridos. Nuestro enfoque es traer una movilidad mucho más segura y mucho más sostenible, más tecnológica. Hemos hecho una propuesta de valores de verdad premium, más diseño, más equipamiento, más tecnología, más seguridad, pero a precios que son de verdad muy competitivos. Queremos revolucionar aquí el mercado automotriz, permitiendo que los consumidores accedan a vehículos mucho más seguros, más tecnológicos, y que los puedas disfrutar con sus familias. Por eso nuestro enfoque este año fue lanzar un plug-in hybrid en marzo de este año, y hace apenas un mes lanzados el Tiggo 7 Pro Mile Hybrid, que nos permite tener una propuesta de valor con techos panorámicos, pantallas de 24 pulgadas, motores híbridos, eléctricos, enchufables, que son mucho más verdes, así que nuestro enfoque es traer una movilidad mucho más sostenible para el futuro. ¿Se podría decir que estos vehículos son más ecológicos y también se podría decir que son eléctricos? Son más ecológicos y son muy, muy versátiles. ¿Por qué? Porque mezclan lo mejor de la tecnología a gasolina, híbrida y eléctrica. Yo creo personalmente que el Ecuador todavía está en los primeros pasos para la electrificación, pero nosotros queremos ser ese puente entre la gasolina y la electrificación. Por eso en una propuesta con la del híbrido, el Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid, tú tienes lo mejor de los tres mundos. Lo mejor del mundo eléctrico, porque tienes toda la potencia, el performance, el rango, y aparte tienes cero emisiones, cero consumo. Con la motorización híbrida, gasolina y eléctrica, tienes un rango de hasta 650 kilómetros, que es espectacular. Tienes 315 caballos de fuerza y 520 Nm de torque. Y no tienes que preocuparte del rango, ¿por qué? Porque su motor a gasolina lo puedes cargar en cualquier gasolinera del Ecuador. Así que puedes recorrerlo indefinidamente por todo el país. ¿Este nuevo vehículo que ustedes están creyendo en el mercado, ¿cuánto ya han visto el top para ventas al público en los siguientes? Nosotros estamos haciendo cerca de 650 a 700 ventas mensuales, lo cual nos da el top 4 ya en el último mes de junio dentro del mercado total. Y es interesante porque el Tiggo 7 Pro en su versión microhíbrida ya representa el 30% de nuestro portafolio. Tienes una participación muy, muy importante. Esperamos que en los próximos dos años, las nuevas tecnologías verdes representen al menos el 60% del total de las ventas de Chery. ¿Precios especiales en este auto show? ¿Qué cosa? ¿Precios especiales en este auto show? Tenemos beneficios especiales en este auto show, tenemos bonos de 2 mil dólares, tenemos entradas desde el 0%, 10%, cuotas desde 199 dólares. Creemos que el auto show dinamiza mucho la economía de la ciudad y creemos que las condiciones permiten a la gente acceder a mejor tecnología y mejores carros. Así que durante estos 6 días de auto show vamos a tener condiciones muy especiales que les invitamos a todo el mundo que se acerque al stand de Chery y viva la experiencia para que se lleve un micro nuevo. ¿Cuándo esperamos toda esta gama de productos en el mercado? La gama de Chery la renovamos completamente desde el 2020 y este año 2023 la renovamos con nuevas energías. Lanzamos en marzo del 2023 la del híbrido enchufable y apenas hace mes y medio lanzamos la versión microhíbrida de Tigo 7. Es impresionante porque hemos vendido más de 200 unidades de Tigo 7 en el primer mes de lanzamiento. Estamos vendiendo cerca de 80 unidades acumuladas de Tigo 8 Pro, lo cual nos posiciona ya como una de las primeras marcas y las referentes en el segmento de nuevas energías en el país. Sabes que tienes tres cosas muy claves. Primero el respaldo de Corporación Maresa, una corporación que tiene más de 46 años en el mercado automotriz y tiene el conocimiento y la representación de marcas tan icónicas como marcas de Japón, de Estados Unidos, de Italia. Así que es una marca icónica, Corporación Maresa. Como posventa tenemos más de 26 talleres a nivel nacional, cerca de 33 concionarios a nivel nacional también, lo cual nos da una cobertura de más del 99% del Ecuador. Es muy importante. Y creemos tanto en nuestro producto que somos la única marca que tiene garantía de por vida en los motores. Hemos hecho pruebas tan drásticas de nuestros motores y creemos tanto en su garantía que ofrecemos garantía de por vida siempre y cuando las personas se acerquen a nuestros talleres oficiales y realicen los mantenimientos preventivos. Y esa propuesta de valor de verdad es única en el mercado ecuatoriano.